Bueno, yo si no recuerdo mal, hay que ser insistente con esto. ¡Eh, desojos! ¡Tengo una pregunta! Una y solo una. ¿Sabes que el Mediopalmo te la quiere jugar? ¿Qué? Dice que eres tan sumamente imbécil que va a escaparse ante tus narices sin que te des cuenta. ¿Ah, sí? Y algo de razón debe de tener, porque ha bajado la jaula y no te has coscado. ¡Asco de insecto! ¡Se le van a quitar las ganas de intentarlo otra vez! ¿Qué, Mediopalmo? ¿Nivel de cabreo? Rebosantemente alto. ¿Nivel de babas? Altamente rebosante. Hazme un favor. No falles. Sin más, Dan estuvo por fin libre. Acto seguido, liberó al doctor Mosca y se dispuso a hacer algo que le rondaba por la cabeza desde hacía rato. ¡Eh, tres ojos! Doctor Celsius, el señor Phil Randolph dice que... ¿Eh, profesor? ¿Ya le han convencido? Ah, sí. ¡Murray! ¡Tenemos visita! Gritó Mosca. Dan trató a la visita con la amabilidad que le caracterizaba y la ató rápidamente. Después, Mosca dio muestras de su ciencia y extrajo limpiamente el chip del cerebro de Liz. ¡Oh, oh! ¿Oh, oh, qué? Que se ha roto. Queda un trozo en su cerebro y no puedo sacarlo. ¿Y qué podemos hacer? Poeta, poeta, no se rinda. Señorita, no se muera. Bueno, ahora viene el momento más paranoico del juego. ¡Oh, oh! Poeta, poeta, verdadero anhelo encuentra. ¿Qué? Miedo enfrenta, vergüenza supera. El poeta del dolor no pudo ser más claro. Si quería salvarse, Liz debía encontrar su anhelo verdadero. Pero para ello, antes debería enfrentarse a su miedo más profundo y superar su mayor vergüenza. Pero, ¿cómo lo haré? Se dijo. Si aquí no hay nada. ¡Oh, qué amable! Bueno. Ahora sí, planta por planta. ¿Eh? Pero, si esa soy yo. Ahora sí que me he vuelto loca del todo. Loca y sorda. El cristal es demasiado grueso como para que me oiga. Por alguna extraña razón, sé exactamente lo que hay dentro de cada una de esas cajas. Por ejemplo, me pregunto qué hay en esa y respondo... Con un par. De esos tenes. Son para Beverly Torrance, la secretaria y amiga especial de Fitz Randolph. Farolera. Redonda. Llena de pelotas. Y de ojos de cristal. ¿Tornadas? Llena de hielo. Llena de videojuegos. No me interesa lo que tiene dentro. Tiene encima la típica lámpara de nudos. Me gustan las mesas desordenadas. En las ordenadas parece que no trabaje nadie. A ver. Esta libreta me suena. ¡Ah! Acabo de recordar algo. Pillé a Bigalver esmeando en el despacho de Fitz Randolph. ¡Sí, sí, sí! Es la que llevaba Bigalver cuando escapó del despacho de Fitz Randolph. Solo a mí se me podía ocurrir colgar la chaqueta en un sitio así. Me pincharía. Aunque esa chapa... ¡Ah! Acabo de recordar algo. Fitz Randolph ha mentido. El nuevo rumbo de la MKO esconde algo más gordo. ¡Sí, sí, sí! El discurso que estoy leyendo al otro lado es en realidad un mensaje que quiere mandar a todo el país anunciando el inicio de su campaña al Congreso. Está poniendo chips alienantes a todo aquel que se le opone. Y obliga a los monstruos a actuar en películas familiares para que en lugar de miedo generen en la opinión pública la confianza que necesita para ganar las elecciones. Bueno. Aquí tenéis la respuesta del complot. De Pandora. De Pandora. No es una, sino muchas cajas pequeñitas. Me recuerda a Queenie, mi guapa hermana pintora. ¡Eo, Queenie! Cinco cuadros, hermanita. ¿Entras? ¿Qué? No me seas coqueras y échame un cable. Cinco cuadros. Cinco napias de cuadros. Para mañana. ¿Expones? Sí, llego. Estoy seca, Lizzie. No sé qué napias pintar. ¿Pero yo? ¿Tú pintas mucho mejor que yo? A otro gato con ratones. Necesito ideas. Vale. ¿De qué? Ni idea. ¿Cuáles? Escenas, Lizzie. Escenas megalíticas. Calzonudas, calzonudas, de babeame, nena. ¿Entras? Sí, 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 sí. ¿Sabes? En los últimos dos días me han pasado montones de cosas megalíticas. Calzonudas, de babeame, nena. Nada de montones. Solo cinco. Taladrame. Te cuento. No, no te cuento. ¿Cómo es posible? Ahora mismo no recuerdo nada. ¿Nada? Nada. Lizzie. No te amamacalles y remueve el hada. ¿Entras? Está bien. Intentaré recordar cinco escenas que te inspiren, dijo Liz. ¿Cuándo has vuelto de París? Nunca. ¿Cuándo no piensas has llegado tú? ¿A dónde? A París. Hace un tris. ¿Por? Curiosidad. Inauguras exposición mañana. Detallemos. ¿En qué galería expones? Adivina. ¿En una de papá? Pleno. Le ha fallado no sé qué napias de pintor y, como siempre, cuinichurí, relléname el hueco. ¿Qué tal se cotiza tu obra? Bien, ¿no? Demasiado. Si un cuadro tiene la Q rojo ignífugo con que firmo todo lo que pinto, el precio se triplica. Es absurdo. Mira, Chartres. ¿Hay algo más imponente que la catedral de Chartres? Nada. ¿Y quién napias la firma? Nadie. ¿Cuántos cuadros te faltan para la exposición de mañana? Cinco. Cinco napias de cuadros. Bueno, los cuadros nos pintará según los recuerdos que vayamos teniendo. Cuando se te ocurra alguna idea de papea venena, me la copias. Con los objetos que vayamos a encontrar. Dejémoslo de tu exposición. Cosas de familia. Tres nombres de canguros de nuestra infancia. Tiempo. Emily, Roberta y Enoch. No, ninguno de esos es el nombre que busco. Pero gracias. ¿Sabes algo de Anne-Marie? Freno a fondo, Lizzie. Paso de tu hermana. ¿Y la tuya? No me calientes el ABA. Yo no la escogí. No me calientes el ABA. ¿Has hablado con mamá últimamente? Sí. Le dije que iba a tatuarme una Q en la frente y gritó... ¡Y a Michelle! ¿Has oído a tu hija? ¡Por Dios, es una leer! ¡Por Dios, es una leer! Eso mismo. Dejemos los temas familiares. ¡Ea! 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 A ver... ¡Ah! Esa escena que he recordado antes. Escucha, Queenie. Pille infraganti a Bigalbert, el hombre más inteligente del mundo... Primer cuadro... ...Primer cuadro... ...Diga, Albert, te ha quedado clavado. Sí. Tiene unos músculos agradecidos. No sabes cuánto. Sigo pensando. ¿Entras? Bueno, ya sabemos quién es la hermana... ...Libertina. ¡Ah! ¡Esa escena que he recordado antes! Escucha, Queenie. Fid Randolph quiere meterse en política. ¿Te lo imaginas? ¿De verdad crees que se va a vestir así? Pero Lizzie... ...es una licencia artística. Sigo pensando. ¿Entras? Bueno, habrá que ir buscando más. El de la foto es el novio de cabecera de Queenie. Está loco. Me cae bien. Cuadro, botella, botes, bocetos... No, nada me interesa. La única casa que puede tener un artista está en París. Friedrich Nietzsche. Libros de arte y material de pintura. 100% Queenie. Creo que no había nada. No necesito ninguno de esos libros de arte. ¿Qué tampoco? Me gusta la forma que tiene Queenie de desordenarlo todo. Hay material de pintura, pero no me interesa. No es bueno dejarse llevar por el desánimo. Una vez busqué una aguja en un pajar. Y nada. Me gusta que las cosas salgan a la segunda. Creo que por aquí no había nada. Ahora con esto... Puedo coser los botones, sí. ¿Pero dónde? ¿Qué podría coser ahí? Bendita sea. Odiaba las clases de costura de Miss Harrington, pero... Ahora me alegro. No vayas aquí todavía. Inequívocamente, una sala de baile. La de casa de mis padres. Justo. Ahí están la orquesta y Armando, el jefe de sala. Bueno, ya que estamos aquí. ¡Eo, Armando! Pero sí, la pibita Elisa. ¿Cómo andás, querida? Bien. Rara. Cuánta gente, ¿no? Ah, no te preocupes. Vos sos rara. Gracias. Cuánta gente, ¿no? Sí. Hoy vino, medio, condado al baile. Gente muy discreta y respetuosa con las normas. Dispuesta a bailar de una vez por todas. No, no, no. Ni hablar. La gente se ríe de mí cuando bailo. Ah, para una vez que entras en la sala de baile. Imaginaba que querría bailar. Ni hablar. Nada me avergüenza más que... Eh, ¿sabes qué, Armando? Voy a bailar. Superaré mi mayor vergüenza, como dijo el poeta del dolor. Así se habla. Mostrame tu tarjeta de baile y lanzate a la pista. ¿Tarjeta? De baile. ¿No tenés? No. ¿Harás la vista gorda? Imposible. Normas son normas. Te diría vuestra madre. ¡Ya, Michelle! ¡Tu hija ha entrado al baile sin tarjeta! ¡Por Dios! ¡Es un alert! Bien visto. ¡Vea, pues! Búscate una tarjeta de baile y volvés en cuanto a la tenga. Bueno, necesitamos la tarjeta. ¿Dónde puedo encontrar una tarjeta de baile? No soy un gran experto en ese tipo de frutos. Pero oí que crecen en lugares útiles. Esto ha sido una pista. Has traído una orquesta preciosa. ¿Te gusta? La traje por vuestra madre. Por su amor a las flores. Pero no le hizo tanta ilusión como yo me imaginaba. Solo le gustan las rosas. Y solo las suyas. Le encanta exhibirlas. ¡Ea! ¡Ea! ¡Cuánto diseño! ¡Cuánto diseño!